Camino Real de Colima ¿Cómo no lo hagas saber si en el camino me crié? Camino Real de Colima La colondrina en el viento, platica con el halcón La colondrina en el viento, platica con el halcón Le diste los sufrimientos que envuelven su corazón Le diste los sufrimientos que envuelven su corazón La colondrina en el viento Que es aquello que deviso por aquel camino real Que es aquello que deviso por aquel camino real Son los ojos de mi chato que me vienen a encontrar Son los ojos de mi chato que me vienen a encontrar Que es aquello que deviso Tomo la pluma en la mano para escribir y afirmar Tomo la pluma en la mano para escribir y afirmar Los trabajos que pasé en ese camino real Los trabajos que pasé en ese camino real Camino Real de Colima ¡Ay, ay, ay!